Yo quiero ir a la Antártida Ah, qué bueno, eh Hace mucho quiero ir a la Antártida Sí, está fresco Está fresco, sí, bueno, fresco ¿Y hay viajes a la Antártida? A mí me gustaría conocer Esas inmensidades A mí me encantaría conocer Con su correspondiente fauna Y flora ¿Flora? No sé ¿Cuánto tiene de flora? Nómbreme una planta No sé Que crezca en la Antártida El Plankton No, pero el Plankton no está No es planta el Plankton No importa Con ese nombre, ¿cómo no es una planta? No, el Plankton es como la basurita Sí, una especie de mezcla que no se sabe si es un animal O qué, una sucesión de células Pero está ahí Ojo con el Plankton, eh No se burle porque es la reserva de vida de este planeta Sí, vamos a terminar morfando Plankton Sí, no, el Plankton nos va a morfar a nosotros Ah, bueno Vamos a estar hechos fósiles Pero, no, la Antártida Me preocupó ahora por esto de los viajes que hay a la Antártida Que se está rompiendo Se va a desprender un iceberg Ah, sí De 3.500 kilómetros cuadrados Ah, es muy grande ¿Grande como qué? Porque si no yo no lo entiendo Grande como... Y 3.500 debe ser... La capital federal tiene... Y más o menos El distrito federal tiene 180 kilómetros cuadrados 10 veces... Unas 20 veces Ah, eso es muy grande Unas 20 veces la capital Es grande, ¿no? Es mucho, es mucho eso, eh Unas cuantas ciudades Bueno Todas las ciudades Bueno, y entonces ¿Por qué? ¿Usted tiene miedo de qué? ¿Para dónde agarre ese iceberg? Claro Porque mire lo que es Son muchas ciudades de Buenos Aires Flotando Claro Yendo a la deriva También Se puede llevar por delante cualquier cosa Y hacer un desastre Bueno, no sé Me imagino que se va derritiendo, ¿no? A medida que... Ah, bueno Entonces, ¿qué se preocupa? ¿Avanza hacia...? ¿Cómo, señor? Es grave Es una reserva La reserva natural de nuestro planeta Se está derritiendo, ¿por qué? Por el calentamiento global El calentamiento global, señor En el que no cree nuestro amigo Donald Trump Y bueno Ahí está Usted va, por ejemplo, de Turismo a la Antártida Sí, buenas tardes Y los turistas que van Sí ¿A qué van? Son turistas que tienen conciencia ecológica Sí Si no, no nos dejamos entrar Y no, porque no va a fumarse un pucho en cubierta Y lo tira Y lo tira a la Antártida No, a matar las focas Claro, o lo que hubiere O lo que hubiere Y el derretimiento, sí Y además yo no tengo por qué fumar Lo que él fuma ¿Cómo se dice? Es que el tabaco El tabaco, sí El humo que... Cuando hay un tipo que fuma dentro de tu pieza ¿Qué? Es verdad Fumá vos si querés, le digo yo Pero no nos obligues a todos los habitantes de la Antártida A ser fumadores pasivos Bueno, igual en la Antártida tiene... Está el espacio... Bueno, si no podés fumar en la Antártida ¿Dónde podés fumar? Sí, ya ¿Dónde es que me vayas a fumar? Vio que los fumadores que salen de las oficinas Están en la vereda fumando Porque no los dejan No los dejan, sí Están con una cara abyecta Sí Y hablando de cosas totalmente incorrectas Desde el punto de vista político Sí, y se los fuman Hablan mal de las mujeres De los animales ¿Qué tiene que ver eso con el fumador? Y sí, un tipo que fuma es así No, no es así Y tiene que ser así, yo leí Pero... Está marginado socialmente el fumador Claro, sí, sí Como tantas personas Está marginado El fumador, los viejos Bueno, los viejos fumadores Los viejos fumadores más que nadie El viejo fumador es Sí, sí, sí Una persona que nadie quiere Pero no, el fumador está ahí Como fumándolo de compromiso Casi como... De oficio fumando Porque no lo dejan entrar Y si usted lo manda a la Antártida encima Con el frío, ¿qué hace? Claro El tipo igual está Todo vestido de naranja Vio que en la Antártida Hay que vestirse de naranja Por eso no va tanta gente, ¿no? Porque... Vestirse de naranja también Igual Y Rolón Había gente que se vestía de naranja Sí, sí Hace poco Es verdad No, no trajo muy buena suerte ese color Bueno, pero usted en la Antártida Se tiene que vestir de naranja Es obligatorio No es que usted... Ay... Permiso Me pongo lo que quiero Y dígame Yo estoy pensando en hacer un viaje a la Antártida Con mi familia Para las vacaciones de invierno Bueno, sí En invierno no es la mejor época No es la mejor época, ¿no? ¿Cuál es la mejor época? Y el verano Y el verano se pone lindo, ¿no? El verano... Bueno, digámoslo así Bueno Y digamos que... ¿Cuáles son las atracciones Que presenta la Antártida para el turista? Bueno, usted puede ver En forma directa La nieve, el hielo Ah, claro Interesante, ¿no? Todo blanco Sí Bueno, como en otras partes también puede, ¿no? No, pero esto es todo Si usted va a Marinoche también ve, ¿eh? No, pero Marinoche es distinto La nieve, el hielo Y puede cruzarse al bar de enfrente Llegó el caso Claro, pero acá no hay bar de enfrente Y eso... Claro, bueno Eso es lo lindo ¿Qué va a ser lo lindo? Es lo feo eso Altera la naturaleza, señor Si no, vaya a Marinoche Bueno, a ti Alir y yo también altero la naturaleza Para eso me quedo acá No, pero usted va... Justamente lo que yo quiero es alterar la naturaleza Pero usted considera... Es la cosa del... El hombre está para eso Para alterar la naturaleza Por eso nos expulsaron del paraíso Bueno, ya me parecía Pero usted va a alterar con su mirada Ahí es el pingüino, por ejemplo, que está ahí El pingüino magallán Ahí también está el pingüino emperador, me parece No, no tengo idea No distingo un pingüino de otro Sí, es muy distinto Ni siquiera me doy cuenta Si se trata de un pingüino o de un tordo No, señor, es muy distinto El pingüino magallánico, obvio que es chiquitito Y el otro, el emperador, es grande Tiene un poco de amarillo Y entonces, bueno, puede ver eso Porque están las pingüineras Las vemos de lejos porque... Y no te dejan meter entre los pingüinos Así correrlos como quien corre gallina No, señor ¿Él se come el pingüino? Yo creo que no Por eso hay tantos Claro Me parece que no Pone huevos muy grandes Ah, y huevos fritos de pingüino deben ser horribles, ¿no? No lo sé Los huevos son horribles casi todos ¿Por qué? ¿No le gustan los huevos? No No Sí, me gustan los de gallina, pero por razones estrictamente culturales Bueno, sí, todo es cultural Me he acostumbrado a ese gusto, pero... Y si no, que debe ser más grasoso, me imagino, el huevo de pingüino Ah, sí, sí ¿Y no venden en los restaurantes de la Antártida huevos de pingüinos fritos? No, señor Primero que no hay restaurantes en la Antártida Ah Y además, me imagino que un huevo frito de pingüino debe tener una yema Es así Pero, sí, y grasosa Es uno de los animales que pone los huevos más grandes No sé si pone los huevos... No, no debe ser Debe haber el cóndor, ¿cómo los pone? Ah, sí Señor Sí ¿Tan grandes? Sí, sí, así de grandes, sí, sí Bueno, así, digamos Ah Porque debe ser más o menos el mismo tamaño ¿Y qué te dan de comer en la Antártida? Si es que no hay restaurant, no hay hotel, ¿y dónde se queda uno? Se come muy bien, ¿eh? Pero, ¿y dónde se queda? Y se queda, o en el barco ¿Cómo se va a quedar en el barco? Es como si yo fuera a Miami y me quedara en el micro Y bueno, hay quien lo hace Pero, usted se queda en el barco y de pronto baja para hacer una expedición Camina hasta, visita las bases Y enseguida sale corriendo y se mete otra vez para adentro ¿Y por qué ahí están trabajando? ¿Veo que están todos los científicos? Sí, están descubriendo una cosa atrás de la otra, evidentemente No sé Armas nucleares, vacunas contra todas las enfermedades ¿Qué otros inventos están haciendo ahí? No, no inventan ¿Para qué van a trabajar ahí? ¿Por qué no trabajan acá? ¿No lo mismo? Porque tienen que ir a observar, señor ¿Se va a qué? ¿Qué va a observar? Yo leí hace un tiempo... No hay frío, ¿qué más? No hay nada No, habían descubierto que había un gusano ¿En serio? ¿Un solo gusano? Un gusano que vivía ahí ¿En uno? No, debe haber más, pero es una especie que se descubrió Descubren especies de pronto Estudian los... De pronto las descubren, así están sentados Y dicen, mirá, una especie No, me imagino que tienen cierta presunción de que ahí debe haber algo Para mí hay algo raro también Sí, no, y entonces sí Hay algo raro por ahí Un ser como el Yeti No existe eso O el Yeti grande, uno de esos monstruos Para mí hay, sí, sí No, no, es que no hay evidencias de eso Ah, no, pero porque las ocultan, señor No, las ocultan Sí, yo he leído mucho, mucho sobre todo eso ¿Qué leyó? He leído revistas, folletos, declaraciones de pilotos de helicópteros Que vieron una luz en el firmamento Pero no, usted tiene que leer Personas que fueron abordadas por extraterrestres en el medio de la calle y así Bueno, no, estos son papers científicos Ah, son los peores Un científico escribe algo, es un paper, así Sí, sí Con las novelas ¿Tiene algo que ver con las empresas, así? No, no Entonces se escribe y otro científico le contesta Se reúnen ahí Claro Trabajan Y van a buscar cosas ¿Qué es eso? No sé, yo no soy científico No te quieren decir No te quieren decir No lo sé Bueno, acá ¿Y cuál es la temperatura más o menos ahí en la Antártida? ¿Y qué será? ¿Cuarenta bajo cero o más? ¿Cuarenta bajo cero? ¿Quién va a ir? Sí Sí, pero no lo siente Ah, no ¿Por qué? A mí me dijeron que en la base Marambio, por ejemplo Adentro Están todos en remera con la calefacción que hay Sí, claro, sí Bueno ¿Y ahí? ¿Qué me importa? ¿Cómo que me importa? Y ahí usted Adentro del avión también estás en remera Y afuera hace cincuenta grados bajo cero Bueno, pero no sale a caminar en remera Usted le pone todo ese traje naranja que le digo Ah, qué lindo, ¿no? Y después no se da cuenta Bueno, mire La temperatura que haga Están planteando Es horrible, señor A mí me parece lindo Lo que me parece preocupante Es lo de la grieta esta ¿Por qué se rajó? Por el calentamiento global, no le digo Diez metros por día Y no lo pueden arreglar Se ve que no pueden hacer nada ¿Y cómo se hace eso? Y no sé, que le echen algo para que se pegue ¿Se pega o se empuja? ¿No le pueden empujar? Claro Le dan un poco más de frío Con algo ¿Con qué es algo? Con una heladera, algo Y lo pegan, señor No se puede Si lo mismo pasa con los glaciares Que veo que no los pueden Remendar No los pueden remendar Se van agrietando Hay glaciólogos Veo que hay glaciólogos No, hay gente realmente que No sé dónde se estudia el glaciólogo Son personas que les pagan Y no sé para qué sirven No, sí, señor, estudian ¿Un glaciólogo qué es? Es experto en glaciares Ah, ¿y qué hace un tipo así? Y va al glaciar Lo mide, lo mide Ah, mirá, qué grande Eso está avanzando para allá Traza la trayectoria ¿Y le pagan? Por supuesto, señor No pagan a nosotros por esto No le van a pagar Al tipo de los glaciares ¿Y qué conclusiones saca? Dice, este glaciar se está rajando Claro, se está rajando Dice, está acelerando La velocidad de derretimiento Y todo así Porque es la reserva de agua potable Los glaciares Claro, porque chupando un glaciar Es como si tomaras agua Bueno, algo así Porque el agua de mar Usted no se la puede tomar No, porque te volvés loco Me dijeron No sé Incluso me dijeron Que varios locos Que andan por ahí Es porque tomaron Agua de mar ¿Era eso? Sí, sí Yo creo que no Que se muere Es tóxica ¿Sos loco o tomaste agua de mar? Es un dicho Que debiera implementarse Sí, sí, sí Al menos en las ciudades balnearias Bien Pero bueno, sí El glaciar es reserva de agua potable ¿Y de dónde salen los barcos Que van a la Antártida? ¿Y de dónde paran allá? ¿Hay un embarcadero? ¿Y allá pararán? No sé cómo es Se meten Porque no es que usted llega Hay un muelle que dice Bienvenido a la Antártida No, no Antes se encuentra con el PAC Se encuentra y sí Todo en la frontera de hielo Todo hielo, hielo Justamente aquello De lo cual se ha Desprendido Ese trozo de 3.500 kilómetros cuadrados Que usted menciona Ahora Sé que hacen Escala en Ushuaia Ajá Porque había algunos barcos Vienen de Dan la vuelta al mundo Sí, sí ¿Para qué van a dar la vuelta al mundo? Si queda ahí nomás La Antártida Y pero pasan a buscar a la gente Ah, de todas partes De todas partes Porque dar la vuelta al mundo Chiquita alrededor de la Antártida Es fácil Es fácil, sí En el polo te das una vuelta al mundo En dos minutos Claro Pero no Los tipos vienen por ahí De Europa Ah Y hay muchos japoneses ¿No es cierto? Y veo que hay japoneses El japonés es muy de salir Hay muchas bases japonesas también Sí, en la Antártida Que hay que Hay que sacarlas de ahí ¿Por qué? Porque tiene que ver el Japón Con la Antártida, señor Pero no veo que hay un tratado antártico Sí, tratado antártico Nosotros no lo firmamos, señor Lo firmaron ellos Bueno, pero En todos los países que están muy lejos de la Antártida Sí Firmaron un tratado antártico Y sí Por lo menos lo firmaron Y nosotros podemos hacer el tratado ártico Sí, ¿por qué no lo hacemos? Claro Qué raro que no lo hayamos hecho Sí, claro Bueno Sí, bueno Pero es para hacer las bases Vio que tiene que ser una tierra de paz Sí Paz y amor me parece también No sé si amor No Bueno No sé si amor Pero ahí los militares que están allá No tienen arma No tienen nada Pero Y no Cuando se pelea con un taxista, por ejemplo Yo no me peleo con taxista Se baja y le dice ¿Es a piña o a lucha? ¿Y cómo es a lucha? Y a lucha nos agarramos así Se ve que usted no se pelea nunca Pero a lucha, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando uno se pelea con un tipo Es saber si es a piña o a lucha Pero si uno dice Se agarra a piña Sí Y no son solo piña Es lo que vengan, señor Ah, bueno Entonces, lo que quieras A mí te pone de acuerdo Es patada, es todo ¿Vale todo? Bueno, vale todo, macho Listo Sí Pará, un momento Pido, le decís No se pide ahí Bueno No, no se pide En defensa personal Ah, buenas tardes Sí, sí Vio que hay cursos de defensa personal Sí, sí Yo me vengo a garantar justamente Porque me la acaban de dar en la esquina Ajá Y quiero saber si hay un curso rápido Así yo voy y lo agarro de nuevo al tipo No, bueno Así instantáneo no es Pero sí es importante Como dicen en las artes marciales Utilizar la energía del otro, ¿vio? Ajá, sí El impulso del otro Pero se fue Usted Ahora este muchacho Bueno, no Si se fue, no Le digo a usted como defensa No se trata de ir a agredir a la gente Usted se defiende ¿Le pasa algo por la calle? Sí Y bueno Le puede hacer Y le parto medio ladrillo en la cabeza No, le hace una pinza Una pinza Ah Y con un leve movimiento Usted lo deja Pero no es mejor una cosa así Filosófica Uno le dice una frase Y el tipo se queda ahí Y el tipo se entrega Bueno, pero estamos hablando de defensa personal Cuando uno es agredido ¿Sí? Sería mejor Claro, decirle Una frase ¿Qué le diría? Cuando parece que voy es que vengo Y cuando parece que vengo es que voy Le digo Con un ojo entrecerrado Y el tipo dice Oh maestro ¿Qué sé yo? Yo creo que el tipo lo Me parece que el tipo lo surte ¿Ah sí? Más Sí, a mí me pasa así Más de lo que ya estaba decidido Bueno, mire No me gusta nada de lo que usted me está proponiendo hoy Porque usted nunca quiere ir a la Antártida Hace frío, señor Yo hace rato que vengo postulando Que este programa debe hacer Una emisión, una presentación Desde la Antártida Desde la Antártida De la base Marambio-Catá Sí, sí A mí una vez me invitaron con otro programa ¿En serio? Sí ¿Y qué no fue? Sí, yo quería ir Pero se suspendió Porque depende mucho Porque hacía frío De las condiciones climáticas Que si sale el avión Que si no Pues se tiene que anotar En la fuerza aérea Y todo eso Sí, y nunca sale Y sí Hace 20 años que no sale ningún avión Porque no dan las condiciones climáticas No, sale Pero ¿sabe lo que puede pasar? ¿Qué? Que quizás nos pasaría a nosotros Que el avión salga Pero después no pueda volver Ah, claro Y nos tenemos que quedar allá En la Antártida un mes Y hay que quedarse Allá hasta que se pueda Sí, se empieza a acabar la comida también Ojo No, yo creo que hay víveres Sí, sí Bueno, no sé Llevándole A la gente que llevamos Por ahí se acaba rápido Sí, sí Eso puede ser Empiezan a mirar a A los suboficiales más gorditos A los suboficiales más gorditos No, no sé No, yo creo que hay víveres más gorditos No, yo creo que hay víveres más gorditos No, yo creo que hay víveres más gorditos